...trabajo porque cuando ellos lo pudieron hacer, pues algo los amarraba o alguien los amarraba y no los podían externar. Entonces, esa obra, la del DIF, la del Edificio de Servicio de Fondo Económico, también va en proceso. Ahí les voy a platicar también un poquito la cuestión financiera, como esas obras se financiaron por recursos propios, esas obras se proyectan, pero vamos dependiendo de la recaudación del recurso. Ahorita, por ejemplo, se agudizó un poquito porque mucha gente guarda su dinero y prefieren no pagar su recaudación que resguardarlo en su casa para su familia. Entonces, ahí van, el Servicio Municipal ya está funcionando. ¿Pero este qué porcentaje lleva? En la calle yo creo que sí lleva un 85%, más o menos. Ya está todo por dentro. Por fuera se ve todavía, ustedes pasan y se ve como toda obra gris, pero todo lo de adentro.